Para cumplir el sueño de 50 jovencitas de los municipios de la región citrícola, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, que encabeza el secretario Federico Vargas, en coordinación con el DIF municipal, organizó una inolvidable fiesta para celebrarlas en su quinceavo cumpleaños, teniendo como sede el municipio de Montemorelos para su gran celebración, en la que les acompañaron 10 familiares por cada una de ellas. Una gran fiesta, 50 quinceañeras de toda la región citrícola, vinieron representando a Montemorelos, a General Terán, a Yende, el día de hoy nos acompañan los alcaldes, lo que nos da muchísimo gusto, poder festejar en compañía de todos sus seres queridos y todos sus familiares. Y yo creo que es una excelente idea por parte del gobierno del Estado, que encabeza el licenciado Rodrigo Mina de la Cruz, a través del licenciado Federico Vargas, de Desarrollo Social del Estado, el cual es excelente este festejo y bien merecido para todas las juvencitas y sus familias. Y viviéndose en grande, realmente es una fiesta que es para ellos, es para que le disfruten a toda la familia. Estamos hablando de que fue aquí sede Montemorelos, 50 quinceañeras, pues bueno, es histórico realmente ver esto aquí con nosotros, nos da mucho gusto que sea Montemorelos el que recibe a todas las quinceañeras. Las muchachitas están de verdad muy, muy contentas, yo creo que era un sueño que para ellos creían que era imposible y gracias al gobierno del Estado, pues esto es una realidad. Para Internota, Jenny Rodríguez.